Llegaron lo verdadero, pero que creo que vamos a ser, mambo real Por las malas experiencias no creí en el amor, siempre, siempre en tierra mala, incapaz de dar putos Pero mi vida cambió, a mi lado ya llegó, que me sacó del abismo Y ahora soy feliz, porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña yo esperaba tu amor, borraste los maltratos que el pasado dejó Gracias a ti, vuelvo a vivir, gracias a ti Me sentí de la luz cuando vi a oscuridad, poco a poco me enseñaste a amar Y olvidar los fracasos del pasado, gracias a ti yo estoy levantado Y sigo, que bonito niña estar contigo, me gusta tu forma, me gusta tu estilo Me tiene loquito, ay, 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 pesante Toda la vida quiero acariciarte, nunca he terminado, tú te harás a parte Porque tú eres mi ángel Y ahora soy feliz, porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña yo esperaba tu amor, borraste los maltratos que el pasado dejó Gracias a ti, vuelvo a vivir, gracias a ti Ustedes son copias, así que cumplen Pero me creo que lo que vamos a hacer Si se ve Como más, oh, rey, ay Otra dimensión Ustedes son copias, así que cumplen De lo verdadero Tú y yo somos otro sistema, ya la gente no tiene nada de más Chimotean, ¿cuál es el problema? Que tú me quieras, que yo te quiero Que nos amamos, nos acariciamos Que nos besamos, nos abrazamos Y verdad, si no nos vienen, pues juntos ganamos Al final del mundo nos vamos Estoy feliz sin volar lo que digan Bien que encontré la salida Tú eres la luz de mi vida, mi niña querida Y ahora soy feliz, porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña yo esperaba tu amor Borraste los maltratos que el pasado dejó Gracias a ti, vuelvo a vivir, gracias a ti Ya tú sabes cómo es Y yo zarante Con Papo Real Otra dimensión Papo Real Flow y Swagger Por las malas experiencias no creí en el amor Siempre, siempre en tierra mala, incapaz de dar frutos Pero mi vida cambió A mi lado ya llegó Que me sacó del abismo Y ahora soy feliz Porque te tengo a ti Desde hace tiempo niña yo esperaba tu amor Borraste los maltratos que el pasado dejó Gracias a ti, vuelvo a vivir Gracias a ti Gracias a ti, hoy soy un hombre feliz Te enamoraste de mí Me enamoré yo de ti Gracias a ti, hoy soy un hombre feliz Te enamoraste de mí Me enamoré yo de ti De ti Por las malas experiencias no creí en el amor Para encontrar la esperanza en ti